Recién casados Dos años de casados ¡Ah! ¡Hala ya! ¿Por qué me tienes que andar pegando? ¡Esta! ¡Siempre lo vengo a bailar contigo! ¡Ah! ¿Uno ya no se puede jugar contigo? ¡Sí! ¡Tú lo vas tú a bailar y que es que esa vaina no duele! ¡Quírate! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! 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 ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Risco! Mi amor, ¿tú no estabas ahí en la cocina? ¡Ah! Mi amor, se me olvidó decirte, mi mamá nos vino a visitar. Mi mamá nos vino a visitar. Mi mamá nos vino a visitar. Uy mamacita rica No puede ser, voy a hacer lo mismo Mamacita Besti idiota que le está pasando Ay Dios mío, ¿por qué todo no sale mal? No puede ser, voy a hacer lo mismo